¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes todas bienvenidas y bienvenidos a esta sesión despertina del Congreso Nacional de Derecho Civil. En esta ocasión tendremos cuatro ponentes de extraordinaria valía, el orden en el cual harán uso de la palabra. Primero será el doctor Raúl Aarón Romero Ortega, después seguirá la doctora Laura Velásquez, seguirá el doctor Matías Eduardo Pérez García y cerrará el doctor Óscar Vázquez del Mercado. Cada uno de los ponentes tendrá un espacio de hasta 30 minutos para exponer su tema. Como he dicho, el primero será el doctor Raúl Aarón Romero Ortega con el tema La Constitucionalización del Derecho Civil. El doctor Raúl Raúl Aarón Ortega, del doctor Raúl Aarón Romero Ortega, tiene un currículum extraordinariamente amplio e interesante y me permitiré hacer solo una breve semblanza de él. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene distintos diplomados, entre ellos en Derecho Indígena, en Estrategias Didácticas y Evaluación de Competencias, en Gestión y Transformación de Conflictos. También tiene experiencia como catedrático y en materia laboral ha sido juez de cuantía menor y de primera instancia del Poder Judicial del Estado de México, magistrado del Tribunal Superior del Estado de México y actualmente es consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Tiene una maestría en Derecho Penal por el INACIPE y estudios de doctorado en el Derecho de la División de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México. Muchísimas gracias, doctor Raúl Aarón Romero. Queda usted en uso de la palabra. Gracias, Luis. Felicito desde luego a las instituciones que hicieron posible este congreso y agradezco la oportunidad de participar con el tema de la constitucionalización del derecho civil. Esos ocho ejes nos permiten desarrollar cualquier tema y desde luego el que nos ocupa esta tarde. El primer eje es la noción, cuál es el concepto de la teoría o del tema en particular, la ejemplificación, desarrollar desde luego el ejemplo correspondiente, la categorización, es encontrar el concepto superior al que pertenece la constitucionalización del derecho civil, cuáles son sus características, después encontramos con cuál institución está cercana, pero sin diferencia, cuáles son o en cuántas partes podemos dividir este concepto o esta teoría, la vinculación con qué fenómenos epistemológicos podemos relacionar el concepto y la metodología, que como todos es importante, cómo podemos aplicar este concepto. El concepto que nos proporcionan respecto a la constitucionalización es el que aparece y que me permito leer, es el proceso de transformación de un ordenamiento al término del cual dicho ordenamiento en cuestión resulta totalmente impregnado de las normas constitucionales. Ahí podemos aplicar este concepto a cualquier rama del derecho. Se explica enseguida si cualquier rama se puede transformar, en el caso en particular del derecho civil, no es la excepción. Aquí un problema que advertí con la investigación es que no existen estudios respecto a la doctrina mexicana respecto a la constitucionalización del derecho, pero no específicamente respecto al derecho civil. Está un estudio de la Corte respecto al derecho familiar. Sí aparecen, por ejemplo, en teóricos de Latinoamérica, de Perú, Argentina, pero en la doctrina mexicana no hay específicamente del derecho civil, salvo que desde luego la búsqueda no haya sido muy exhaustiva. Entonces creo que lo que debemos resaltar en este primer eje es la influencia o la relación necesaria que existe entre la constitución y el derecho civil. Un ejemplo de este tema que estamos desarrollando lo encontramos en esta en una tesis, en varias, pero me permití compartirles una en donde se interpreta lo relativo a la cláusula penal y el rubro dice contratos, el artículo siete punto ochenta y seis del Código Civil del Estado de México que prevé límite del monto de la cláusula penal no vulnera el principio de autonomía de voluntad de la voluntad de la voluntad. Aquí lo que el tribunal colegiado destaca es que debe imperar la voluntad de los contratantes respecto a esa cláusula penal, pero para llegar a esa conclusión pasó por el tamiz de la de la constitución. ¿Qué tanto no hay una lesión de los derechos que están involucrados o derechos de terceros? Se destacó la importancia que tiene en este caso el dogma de la autonomía de la voluntad en este caso específico para sancionar el incumplimiento de algunos de los contratantes. Ahí es y por eso lo traigo a colación en este segundo eje porque nos ejemplifica o ponen evidencia como los tribunales tanto federales como del fuero común tenemos incluso el deber y la obligación de ponderar cualquier aplicación que hacemos en materia civil con relación a la constitución. ¿A qué categoría superior pertenece la constitucionalización del derecho civil al constitucionalismo del derecho? Y aquí es donde los teóricos de la constitución distinguen el constitucionalismo moderno del contemporáneo. Es el contemporáneo que lo ubican a mediados del siglo XX en donde se ubica el constitucionalismo del derecho a raíz de un quebranto a raíz del declive del positivismo, sobre todo en donde la ley no alcanzaba o la aplicación rígida a la de la ley no alcanzaba para evitar injusticias como los juicios de Nuremberg. Ahí fue necesario introducir principios o aplicar principios para efecto de, entre comillas, hacer justicia. Y esos principios después se incorporaron a la constitución y más que declarativos los hicieron vinculantes para efecto de que las autoridades, repito, del Estado, sin importar el nivel federal o del fuero común, tenemos la obligación de observar esos principios. ¿Cuáles son las características de este constitucionalismo en materia civil? Aquí Comanducci habla de estas siete modalidades o características y es una constitución rígida en el sentido de que no puede ser modificada o revocada con cualquier procedimiento, sino tiene un procedimiento especial previsto en nuestra Carta Magna en el artículo 135. Una garantía constitucional que implica la existencia de tribunales encargados de ese control constitucional. Y sabemos que existe el control concentrado y el control difuso respecto a la constitución del control concentrado le corresponde a los tribunales federales y el difuso nos corresponde o corresponde a todos los demás tribunales. En este caso, por disposición del artículo 133 de la misma constitución. La fuerza vinculante tiene que ver que las normas son obligatorias. Ya lo vimos en la interpretación que se hizo respecto a la cláusula penal. Seguramente que los tribunales del fuero común tuvieron que acudir a la constitución tuvieron que acudir a la constitución para hacer esa interpretación y hacer que prevaleciera la autonomía de la voluntad respecto a esa cláusula penal. La sobreinterpretación es otra de las características que se establecen y tiene que ver con una interpretación extensa, con el objeto de que se se logre la protección más amplia respecto a la persona. La aplicación directa de las normas de naturaleza constitucional implica que sin mediación alguna los tribunales deben aplicar esos principios que están de manera explícita, de manera explícita en la constitución. Aquí enseguida está la interpretación conforme de las leyes. Tenemos la interpretación conforme en sentido amplio y en sentido estricto. Y al final, la influencia sobre las relaciones políticas aquí tiene que ver con los conflictos y la manera de resolverlos respecto a los órganos de los distintos niveles de gobierno. Por lo tanto, se prevé tanto las acciones de inconstitucionalidad como las controversias de orden constitucional. Es importante diferenciar el control constitucional civil del control constitucional familiar. El título pareciera que se abarcan las dos ramas. Sin embargo, creo que actualmente ya no podemos, desde mi perspectiva, ya no podemos involucrar al derecho familiar con el derecho civil. Y me permito aquí desarrollar cuatro criterios que sugiere Cabanelas o Cabanelas, Cabanellas, perdón, y que son los siguientes criterios. Un criterio legislativo. ¿En qué consiste este criterio legislativo? De evidenciar si existe norma o normas, leyes que se ocupan de instituciones familiares. En México puedo afirmar que sí, quizás no en todos los estados, pero sí en algunos, en el sentido de que hay código tanto civil como familiar, específicamente para la materia familiar. No acontece lo mismo en materia federal, porque ahí tenemos un único código, desde luego, porque sabemos que está próximo el código único de procedimientos civiles y familiares. Habrá que ver si el federal, perdón, si la legislatura hace dos códigos o un solo código. Pero, repito, sí hay estados que tienen legislación específicamente para la materia familiar. El criterio científico tiene que ver con si existen obras distintas a la materia civil y que se ocupen de las instituciones familiares. Si las hay, está Rodina Villegas, está Rodolfo Domínguez, está Cicú o Cicú, entre otros, sí se ocupan específicamente de la materia familiar. El criterio didáctico en la facultad o en distintas facultades de derecho, tenemos materias específicas de derecho familiar. Incluso en la facultad de derecho llevamos a lo que es personas, tenemos la materia de instituciones del derecho familiar, y hablo, por ejemplo, en las escuelas judiciales, ya en particular se habla de los procedimientos familiares, de los procedimientos especiales, de la oralidad en materia familiar, entre otras materias. Y el criterio jurisdiccional, ahí encontramos tribunales con competencia para resolver conflictos de esa naturaleza. incluso también en segunda instancia existen salas en materia familiar, no así en el ámbito federal, porque bueno, no llegan a esa especialización, pero sí en el ámbito del fuero común. Por lo tanto, sí puedo asegurar que debe prevalecer esa diferenciación en la constitucionalización del derecho civil y en lo relativo al derecho familiar. En la subdivisión de esta constitucionalización en materia civil, tendríamos que ocuparnos de la propiedad, de los contratos, de los daños. En la propiedad hay un principio que está en la constitución respecto a la función social de esta. Ya no es ese derecho absoluto que prevalecía en el concepto del derecho romano. Ya el Estado puede imponer modalidades para efecto de regular ese derecho y que no se abuse del mismo, sino que tenga o que sirva para beneficio de la comunidad. En los contratos tenemos la libertad contractual o el dogma de la autonomía de la voluntad, que desde luego está limitada de acuerdo al orden público, de acuerdo a evitar daños de terceros. Y respecto a los daños, pues recientemente se ha ocupado la Corte y los tribunales, la Corte Interamericana, de la reparación del daño integral. Son principios que en la función jurisdiccional se deben observar para efecto de cumplir con esa constitucionalidad, con esos valores que fueron impregnados, con el objeto de favorecer la protección más amplia de las personas en sus relaciones entre ellos mismos. ¿Con qué instituciones podemos vincular la constitucionalización? Considero que con la persona, desde luego, pero esa persona es la que está actualmente protegida en el artículo 1 de la constitución política de nuestro país. Ahí se incorporaron los derechos fundamentales, pero esos derechos fundamentales sí es cierto que están protegidos actualmente, entre otros, por el juicio de amparo. Sin embargo, advierto la necesidad de crear tribunales especializados para la protección de esos derechos fundamentales, mediante acciones de la misma naturaleza. ¿Por qué advierto esa necesidad? El amparo tiene como finalidad la protección de la justicia federal. Sin embargo, no llega hasta la reparación del daño y es lo que se buscaría con esos tribunales especializados. Buscar que además de reparar y de proteger esos derechos fundamentales, llega la sanción misma por la violación de esos derechos fundamentales. ¿Cómo aplicamos el concepto de la constitucionalización del derecho? En la práctica, bueno, no siempre, desde luego, pero poco a poco se hace este ejercicio del control constitucional, tanto en sentido amplio, en sentido estricto, como en la inaplicación del derecho. Me permito compartirles una segunda tesis en donde se hace o se aplica esta figura o este esta teoría de la constitucionalización del derecho civil. El rubro es donación. El artículo dos mil trescientos cincuenta y dos del Código Civil para el Estado de Hidalgo se prevé la acción de su revocación por ingratitud es constitucional. Y dice la tesis, la autonomía de la voluntad es un principio rector de las relaciones entre particulares, por lo que el legislador no sólo está facultado, sino obligado a implementar todos aquellos instrumentos que garanticen su eficacia, de conformidad con el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula la libertad contractual y señala de forma especial los casos en los que no puede considerarse válida. De igual forma, el legislador está obligado a determinar excepcionalmente aquellos casos conforme a los cuales deban perder efecto los contratos, derivados de alguna conducta ilícita o inexistencia de elementos. En razón de estos parámetros constitucionales se encuentra el fin que justifica la actual legislador al establecer en el artículo 2352 del Código Civil para el Estado de Hidalgo los dos supuestos para la revocación de la donación por ingratitud. Uno, la comisión de un delito contra las personas, contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de este. Y dos, si el donatario rehúsa socorrer según el valor de la donación al donante que ha venido a pobreza. Supuestos que deben considerarse taxativas, taxativos y excepcionales. Pues el valor que está en juego es el respeto a la autonomía de la voluntad constitucionalmente. Consecuentemente, el precepto referido es constitucional al modular válidamente la acción de revocación de la donación por ingratitud en respeto a la autonomía de la voluntad que rige los contratos. Aquí se advierte que no, que fue innecesario la la inaplicación de esa disposición de la que trata la tesis. Sin embargo, por ejemplo, en materia familiar, si me permiten este paranguno, esta diferencia, encontramos por lo menos en el Estado de México la inaplicación de artículos, por ejemplo, el que regula el matrimonio, el concubinato, que todavía prevé el que se pueda celebrar por un hombre y una mujer cuando sabemos que la corte, pues ha considerado inconstitucional esa disposición. De ahí la importancia de seguir construyendo teóricamente y jurisdiccionalmente el control constitucional en materia civil y, ¿por qué no?, en las demás ramas del derecho. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Raúl Arón Romero Ortega. Gracias por una brillante exposición muy clara, muy didáctica, muy sintética. Toca ahora el turno de escuchar a la doctora Laura Velázquez con la ponencia La necesidad de unificar el derecho civil mexicano. La doctora Laura Mercedes Velázquez Arroyo es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Es doctora en Derecho por la Universidad de Roma, doctor Vergata, con el más alto reconocimiento, excelencia con distinción. Investigadora invitada en el Instituto de Derecho Romano y Derecho Comparado de la Universidad de Bonn, en Alemania. En el ámbito académico se ha desempeñado desde el año de 2019 como investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es coordinadora de la línea de investigación Derecho Romano, Derecho Civil y Tradición Romanista, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora por oposición en Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesora de argumentación e interpretación jurídica en diversas instituciones de posgrado al interior de la República. Profesora de derechos reales y otros temas de derecho civil en posgrados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y al interior de la República. En 2021 ganó el premio Robbins Fellowship otorgado por la Universidad de California en Berkeley. Es miembro de diversos grupos de trabajo e investigación en el ámbito del derecho privado como en la UNESCO. Es miembro del Consejo Europeo de Investigación Social en América Latina, del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia. Es miembro también del Grupo de Trabajo Internacional con Profesores de la Universidad de Viena y miembro del Grupo de Trabajo Internacional Latinoamericano de Derecho Civil y Derecho Romano que integran universidades de Chile, Argentina, Colombia, Perú y México. Doctora Laura Velázquez, adelante. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes de iniciar quiero agradecer al doctor Salazar, el director de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, por apoyar la realización de este congreso. También a las autoridades de las sedes participantes. También quiero hacer un especial agradecimiento al doctor Jorge Adame Godard, quien ha estado siempre al tanto de la formación de sus alumnos como un buen pater familias. Y también no quiero omitir mencionar a mis colegas coordinadores que han estado siempre al tanto de toda la organización de este congreso, a la maestra Luis Hernández de la FES Aragón, al maestro Galart, a Martín García, a Adolfo Flores de la FES Aragón, a Arturo Ramos Ovarzo de la Escuela Libre de Derecho, al equipo de soporte técnico del instituto, encabezado por Ale Caballero, y también a nuestros distinguidos colegas que han participado presentando brillantes ponencias, y a todo nuestro auditorio que ha seguido estoicamente y con mucho interés el congreso. Trataré de ser breve y me circunscribiré a mi tiempo. El tema que me interesa exponerles a todos ustedes es la necesidad de unificar el derecho civil mexicano. Y bueno, ahorita vamos a comentar por qué unificación y no armonización en estricto sentido, pero bueno, vamos a hacer una breve referencia porque por cuestiones de tiempo es muy difícil hacer una profundización. También quiero comentar que este trabajo es parte de un proyecto más amplio que está en proceso de desarrollo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que fue gestado por ciertas inquietudes y también por el equipo de trabajo del doctor Jorge Adame Godard. Aunque, digamos, en esta presentación yo tengo algunas acotaciones que difieren levemente de los puntos principales. Pero tenemos un problema de multiplicidad de códigos civiles en México. Bueno, tenemos la multiplicidad para no partir de lo que quiero probar. La estructura de mi presentación es la siguiente. Vamos a hablar levemente sobre el panorama internacional en cuanto a la codificación. Vamos a ver posteriormente la situación mexicana dentro de la cual vamos a hablar de las etapas de la codificación civil, el sistema federal y a manera de ejemplo una referencia a la posesión solamente en cuanto al concepto al concepto y a la naturaleza jurídica como un estudio comparado de los diversos códigos civiles. Posteriormente vamos a hablar de los problemas derivados de esta multiplicidad de códigos y vamos a observar algunos conceptos de derecho comparado que nos van a permitir sentar la propuesta final. Sí. Bueno, dentro del panorama internacional vamos a ver la situación de Europa en cuanto a la codificación, la situación norteamericana y latinoamericana. Tenemos que en Europa los países con un código civil único, bueno claro está, tenemos a Francia que es una república centralizada, tenemos también a Suiza que es el primer país que incluye el derecho mercantil civil en la codificación civil. Y también tenemos a Austria en el texto de Allgemeines, Bücherliches, Gesetzbuch que parte del derecho conyugal se rige en leyes especiales. Tenemos por su parte otro código ícono de la codificación que es el Bücherliches, Gesetzbuch o el código civil alemán. Tenemos a Italia que también en 1942 reformula su derecho civil y que es una república parlamentaria. Por otro lado tenemos a Portugal que también tiene un código civil único y es una república centralista. Tenemos a los países bajos que contiene el derecho mercantil dentro del código civil y también otorga amplias facultades de discreción al juez. Este es un punto muy interesante que no nos vamos a profundizar aquí. Tenemos a Bélgica que en el 2018 inició un proceso de actualización de su código civil proyectado a nueve libros y que todavía no están formulados está el tres, el octavo y no recuerdo qué otros hasta hace dos años. Pero bueno, lo que me importa que observemos aquí es que tenemos a Suiza, tenemos a Austria, tenemos a Bélgica, que son federaciones y que tienen un código civil único. Y ahorita vamos a ver por qué me refiero a federaciones porque uno de los argumentos contra buscar la unificación del derecho civil en México va directamente a argumentar que somos una federación. Pero ahorita vamos a observarlo. Entonces, Suiza, Austria, Alemania y Bélgica tienen esa estructura de federación. Sí, vamos a ver. Tenemos otros países, por ejemplo España tiene su código civil español y tiene también una legislación complementaria en materia civil como el código de derecho matrimonial, los códigos de contratos y tiene también decretos reales. Otros países que también tienen un código civil único son Luxemburgo, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Hungría, Malta, Rumania, Eslovaquia, Rusia. Son países con códigos civiles únicos. En el ámbito de Norteamérica tenemos que en Canadá, con su régimen particular, con su familia mixta, tenemos que en Quebec también se tiene un código civil. En los Estados Unidos tenemos a Georgia, Louisiana, California, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Montana. De los cuales el código civil de Louisiana ha sido un código civil muy importante y paradigmático incluso tomado por algunos códigos de los primeros códigos civiles en México, como el código civil de Oaxaca también tomó cierta inspiración del código civil de Louisiana. Tenemos en Latinoamérica prácticamente solo dos federaciones, tenemos a Argentina y a Brasil, que ambos también tienen un código civil único. Los demás países como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, son estados unitarios y que también tienen un código civil único. ¿Sí? Entonces, aquí voy con estas cuestiones con señalar que países tienen un código civil único. Bueno, lo que quiero es señalar que la situación de la codificación civil en nuestro país es única. Somos un país con 32 códigos civiles locales y un código civil federal, que bueno, lo decimos de esa forma y podría presentarse un poco escandaloso el dato. Sin embargo, más adelante también vamos a contextualizar este dato, pero es importante señalar. ¿Por qué? Porque en la actualidad se argumenta que debemos mantener los códigos civiles locales porque somos una federación. Y lo que quiero nada más acotar es que las federaciones, Argentina, Brasil, en Europa, las ya señaladas, Alemania, etcétera, aún son modelos de federación y no tienen un código civil, por ejemplo, en Alemania por región. No, no lo tienen. ¿Sí? Bueno, en un segundo punto vamos a hablar sobre la situación en México. Una breve referencia a las etapas de la codificación en México. En la primera etapa tuvimos un sistema federal de 1824 a 1835 y en donde podemos observar que en Oaxaca surgió el primer código civil, después en Zacatecas, que no entró en vigor, después en Jalisco en 1833, donde solo se emite la primera parte. ¿Sí? Posteriormente tenemos una segunda etapa, que es una etapa del sistema central, donde rige el sistema central, que es de 1835 a 1846, donde rigen las bases orgánicas de 1843, donde se establece una codificación civil. También se establece la codificación criminal y de comercio que serán para toda la nación. Una tercera etapa, tenemos una vuelta al sistema federal y va del periodo 1846 a 1853, donde vuelve a surgir o emitirse el código civil de Oaxaca, que solamente tiene una, entra en vigor solamente cuatro meses. ¿Sí? Por las cuestiones políticas del tiempo. Una cuarta etapa, tenemos a la constitución de 1857 y las bases del imperio mexicano, donde las entidades federativas debían emitir sus respectivos códigos civiles, pero la federación se adelantó a emitir el código federal, digamos, a iniciar las actividades para la redacción. En 1860 se presenta el proyecto de Justo Sierra, de código civil, que fue adoptado también por Veracruz y que tuvo alcance nacional. Ya como una quinta etapa, tenemos el código civil del imperio mexicano, que solo se emitieron los dos primeros libros. Ya en la última parte de la codificación podemos hablar que hay un regreso al federalismo. Lo que quiero acotar con todas las etapas anteriores es simple y sencillamente que tuvimos un proceso un poco desordenado y vertiginoso de codificación. Por el contexto social, político que caracterizó nuestra realidad como nación, pero tuvimos un proceso un poco difícil y no ordenado. Entonces, ya posteriormente en esta última etapa tenemos un regreso al federalismo, donde se emite el código civil de Veracruz de llave en 1968. Se emite el código civil de 1870 y el código civil para el Distrito Federal y el territorio de la Baja California de 1884, donde es casi una copia literal del código anterior. Y tenemos el código civil actual federal, que es el código civil de 1928, para el Distrito Federal y territorios federales en materia común y para toda la República en materia federal. Bueno, en este sentido, el código civil federal actual tiene fundamento en el artículo 124 de la Constitución que sostiene que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Consecuencia, pues tenemos 32 códigos civiles locales y el código civil federal respectivo que ya comentamos. Esta es la situación actual de nuestro país. De hecho, debo ser sincera, uno como mexicano crece con este contexto y hasta cierto punto no lo ve tan tan digno de observación. Cuando estuvimos en la UNESCO y estuvimos hablando del régimen del derecho civil latinoamericano y hablamos de esta pluralidad de códigos civiles, bueno, de hecho, incluso un poco antes fue el desarrollo de mi estancia de investigación en Alemania, donde discutíamos los diversos derechos civiles de diversos países como Japón, China, Italia, Francia, Alemania, que fui consciente de esta situación y de lo hasta cierto punto especial del derecho civil mexicano, si podemos decirlo así, con relación a la codificación. Bueno, ahora solamente quiero comentar, ya vimos los datos, digamos, generales. Ahora quiero comentar o hablar un poco ya en un caso específico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la posesión solamente con el concepto y la naturaleza jurídica haciendo un estudio comparativo del código civil, en el código civil federal y los códigos civiles locales? Voy a ser muy sintética en este aspecto, pero aquí quiero comentar que el código civil federal, pues prácticamente al código civil federal llegan las ideas liberales y también llega a través de estas ideas liberales llegan a la teoría subjetiva o teoría de la voluntad de Sabini con relación a la posesión. Sabini utiliza el método constructivo sistemático de la escuela histórica que preside en Alemania y desarrolla un estudio profundo de la materia en su obra Das Recht des Besitzes, o el derecho de la posesión, que fue publicado en 1803 y constituye el primer estudio sistemático, como ustedes saben, de la posesión. En este sentido, Sabini presenta su teoría que fue en muchos sentidos en ese tiempo aplaudida por muchos teóricos, pero posteriormente también surge un teórico muy destacado que es Rudolf von Yering, con su obra, bueno, dos obras importantes en el ámbito de la posesión. Una de ellas es Über den Grund des Besitzschutz, que es la teoría de la posesión, así se traduce en la obra traducida. Y hay otra sobre la voluntad en la posesión que es de la voluntad de la posesión. Bueno, entre estos dos teóricos se presenta una lucha teórica, vaya, por un lado Sabini y la escuela histórica, y por otro lado tenemos a Sabini que recurre al método teológico realista con el objeto de buscar y de criticar las inconsistencias de la interpretación de Sabini. Y a todo esto es importante hacer aquí un paréntesis para introducir la información que seguramente todos ustedes saben. Sabini, para hacer la reconstrucción o para su obra, la redacción de su obra Das Recht des Besitzschutz, o el derecho de la posesión, lo que hace es hacer una, es una reconstrucción del derecho romano de la posesión, y también hace un estudio sistemático de todas las obras que después del derecho romano hablaron de la posesión misma, pero siempre hablando de posesión y derechos y derechos civil, perdón, derecho romano y también derecho, podemos decir, civil germano. Y en este sentido desarrolla su teoría con ciertos puntos que ahorita los vamos a comentar solo grosso modo, pero Fonierin encuentra una serie de inconsistencias en su teoría porque, vaya, Fonierin era también romanista, igual que Sabini, nada más que estudia el derecho romano con una metodología, digamos, diversa. Como comenté hace un momento, lo que utiliza es este, o lleva a cabo estudios de derecho, pues, con el método teológico para, y también con una visión muy práctica, ¿sí? Bueno, en este sentido solamente acotaré que en el Código Civil Federal tenemos presente a ambas teorías, ¿sí? Y esto se debe a que, como ya varios ponentes, entre ellos el maestro Fausto Rico ayer comentaba, que los teóricos mexicanos de la codificación federal no entendieron la teoría, podemos decir, de la pandectística alemana, y lo que hicieron simplemente fue hacer implantes de ciertos preceptos. Y en ese sentido, bueno, podemos observarlo, que sí, en realidad, no hay una comprensión de la pandectística alemana y simplemente toma ciertos preceptos del BGB y los introduce en el derecho civil federal. Vaya, ¿no? Creo que si entro al análisis de las, tanto de la teoría de Sabini como de Fonierin, violaré mi principio de puntualidad. Así es de que próximamente se hará llegar el artículo en la publicación conjunta y ahí podrán observar los elementos generales de la teoría de Sabini y de la teoría de Fonierin y la forma en la cual ambas se encuentran o se contraponen, ¿sí? En este punto lo que sí pido es como un voto de confianza para partir de que existe una contraposición entre la teoría de Sabini y la teoría de Fonierin. Bueno, regresando en este sentido a la posición en los códigos civiles, en el código civil federal y en los códigos civiles locales, como comentaba, México tomó ambas teorías. La tesis de Sabini inspiró los códigos de 1870 y de 1884 en sus artículos 919 y 822 respectivamente, que definían a la posesión como la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos o por otro en nuestro nombre. Y en los artículos 920 y 923 del código de 1870 y el 823 y 826 del código de 1884 afirman que la posesión es un medio de adquirir y que la posesión en nombre ajeno no es posesión en derecho. Señala claramente que la posesión civil es la única jurídicamente relevante, es decir, la del que posee para sí, como se dice en latín, tener la cosa para sí, rem si via vende, y que tiene como fin la usucapión. La detentación a nombre de otro no es posesión para estas codificaciones. Y en este sentido, aquí, por ejemplo, se puede observar también el concepto de Sabini de la posesión derivada. Entonces, en este sentido, cuando hablamos del concepto de posesión en el Código Civil Federal, se define la posesión, pero a través de definir al poseedor. Esto es, el artículo 790 nos dice, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el setecientos noventa y tres, posee un derecho el que goza de él. De esto, veintidós códigos civiles de los locales siguen al Código Civil Federal. Son veintidós, como pueden observar, bueno, es dos terceras partes. Y tenemos los códigos civiles de Coahuila, de Guanajuato, de Morelos, de Puebla, de San Luis Potosí, de Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que se separan del Código Civil Federal haciendo una definición positiva. O sea, ellos ya no, estos códigos no definen a la posesión a través de definir al poseedor. Eso es muy importante. Y aquí lo que quiero remarcar es simplemente que de los treinta y dos códigos civiles locales, dos terceras partes siguen el modelo del, en el caso específico de la posesión. Siguen el, al Código Civil Federal, mientras que los, estos códigos aquí enlistados tienen una característica que es, en cuanto al concepto de posesión, lo definen positivamente. Y tienen algunas otras divergencias importantes en cuanto al Código Civil Federal. Pero lo que podemos observar es que, en cierto sentido, hay solo dos vertientes. La vertiente, o el grupo de códigos civiles locales que siguen el Código Civil Federal y otros códigos civiles locales que lo que hacen es seguir una propia formulación, si se quiere decir en ese sentido. Bueno, ahora vamos solamente a mencionar algunos problemas que derivan de esta multiplicidad de códigos civiles. Algunos de ellos, bueno, algunos de estos problemas voy a obviar la explicación porque prácticamente es conocido, forma parte del conocimiento de todos, la existencia de estos problemas. Pero ahorita lo van a ver. Primero, la situación jurídica actual de México en materia de codificación civil es única en el mundo. Tenemos 32 códigos civiles locales y un código civil federal, situación de la que derivan problemas importantes. La pluralidad de códigos en México está cimentada en que nuestro país es una república federal en sentido formal. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los estados que son federaciones y repúblicas tienen un código civil, como son el caso de Alemania, Austria, Francia, que no es federación, Italia, que tampoco es, pero es una república descentralizada, Suiza y entre muchos otros países. En Latinoamérica no es la excepción. Por otra parte, la misma cuna del federalismo, como vimos, Estados Unidos tiene seis códigos civiles y Canadá uno. De esta pluralidad derivan los problemas siguientes. Bueno, primero, más que de la pluralidad, tenemos que nuestro Código Civil Federal es de 1928 y aunque ha sido sometido a múltiples reformas, se encuentra totalmente superado por la realidad actual. Como ya comentaba el doctor Raúl Romero en su exposición, el derecho civil se ha constitucionalizado y al constitucionalizarse debe seguir principios de derecho internacional y de derecho constitucional que, como Estado, México ha adquirido como obligaciones al firmar diversos tratados internacionales. Entonces, falta actualizar el derecho civil. Y también en esa misma tesitura falta armonizar los códigos civiles locales con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Eso es muy importante, falta esa armonización. Y también falta armonizar los preceptos jurídicos contradictorios desactualizados en los diversos códigos civiles locales, que por cuestiones de tiempo no vamos a poder entrar a hablar de cada uno de estos preceptos, son muchos. La existencia de estos múltiples códigos civiles también origina que se expiran resoluciones que resultan ser contradictorias entre sí, aunque se sujeten al derecho local. Un ejemplo de ello es la contradicción de tesis 204 del año 2014 sobre la usucapión, que decide dos posturas diversas en cuanto al procedimiento de la usucapión, el justo título, y ambas posturas, ambas tesis que resuelve, o que analiza en la contradicción, están basadas en códigos civiles locales diferentes, uno es del Código Civil de Coahuila y otro el Código Civil de Jalisco y el Estado de México, que en cierto sentido ese diverso contenido en los códigos en cuestión produce que exista un choque también en la jurisprudencia que surge tomando como base el contenido de estos códigos. También la expedición de resoluciones contradictorias produce la falta de certeza jurídica, puesto que se crean precedentes jurisprudenciales que a su vez son contradictorios, pues están basados en las mismas contradicciones que se suscitan en los diversos códigos civiles. Vaya, esto es una repetición de lo que acabo de decir. Los tribunales de la federación, más que verdaderos tribunales constitucionales, debido a esto, en algunos casos se han convertido en una tercera instancia y la aplicación de diversos ordenamientos legales no solo ha contribuido al aumento de los plazos para el dictado de sentencias, sino que además ha orillado a la emisión de resoluciones incorrectas por aplicar a normas de diversas entidades federativas. Aquí utilizo el término incorrecta, si no hablo de validez o invalidez, que es el término jurídico, porque son válidas en función de que tienen como fundamento un código civil local que es válido. Aunado a lo anterior, los problemas actuales resultado de la pandemia también, vaya, por si fuera poco, han dejado en evidencia la existencia de problemas en los procesos judiciales en materia civil y familiar, y que es obvio que se requiere una digitalización y una automatización de procesos administrativos en la impartición de justicia en esta materia, que, bueno, ya el Poder Judicial ha procurado resolver estos problemas y lo está haciendo de diversas formas. También otra cuestión importante de señalar es que existen problemas de sistematización en nuestro derecho civil. Bueno, todo lo anterior produce una saturación en la impartición de justicia civil y, por ende, el acceso a la justicia es deficiente. También otros ponentes ya habían señalado que, además de problemas jurídicos, lo que existe son una gran cantidad de problemas de eficacia en el derecho, que en algunas ocasiones tenemos los ordenamientos, están bien formulados, pero lo que existe son problemas en la aplicación de los mismos. Entonces, aquí ya entro a mi propuesta. Propongo, vaya, no es algo nuevo, lo que estoy proponiendo ya hasta cierto punto se está llevando a cabo a nivel Europa, que es la armonización en el ámbito del derecho europeo del derecho civil. Por eso les comento, no es algo nuevo. Lo que propongo es que estos modelos que en cierto sentido se han llevado a cabo en Europa o incluso el modelo de armonización interna que lleva a cabo Estados Unidos también podría ser muy interesante analizarlo. No comento que debe aplicarse directamente, sino que son procesos que debemos analizar para verificar cuál podría ser el más adecuado a nuestro país. Pero lo que sí requerimos es unificar el derecho civil a través de la armonización interna con todos los estados de la República. Y externa, también tomando en consideración todos los tratados internacionales de los que México es parte. Y también aquí agregaría, tomando también estudios de derecho comparado sobre el derecho civil en otros países y otras codificaciones, que también lo que nos permiten estos estudios comparados es comprender más las instituciones y poder formular o llevar a cabo un diseño institucional de derecho civil más profundo. Entonces, lo que considero que debemos, que se podemos hacer nosotros como civilistas es primero llevar a cabo un análisis y diagnóstico, después llevar a cabo o diseñar un proceso de armonización que va a traducirse en una convergencia y que al final va a traer consigo la unificación. Todos estos términos de proceso de armonización y unificación son conceptos que tomo de la metodología del derecho comparado. Entonces, aquí muy rápidamente hago referencia. Armonización lo considero como el proceso en el que paulatinamente se van borrando estas diferencias entre los regímenes jurídicos civiles de los estados. Pero como estamos hablando también a nivel interno en nuestro país, estas diferencias existen entre los códigos civiles locales. Entonces, debemos buscar esta armonización. Y unificación lo concibo como un estadio evolucionado de esa armonización, donde los sistemas jurídicos se basan en una misma norma legal mediante la adopción de un texto único. Aquí, esta armonización, debo hacer una acotación, la armonización en general teóricamente se puede llevar a cabo a través de un mecanismo centralizado o una armonización centralizada y una armonización descentralizada. Las centralizadas enmarcan un eje político legal determinado que tiende a fijar y hasta imponer las normas armonizantes. Pero, bueno, ya hemos sido testigos de que, bueno, aquellos que recordarán los debates y las discusiones que se llevaron a cabo en los años 70 para unificar el derecho civil, que no han traído frutos, tanto que tenemos todavía esta multiplicidad de códigos. Entonces, en cierto sentido, lo que podemos observar es que en el ámbito estatal no se ha podido llevar esta armonización. Por lo tanto, considero que la mejor vía es a través del mecanismo descentralizado, como a través de proyectos armonizantes, de iniciativas privadas y académicas. Bueno, en este sentido voy a poner solamente ejemplos de estas vías descentralizadas para que podamos ver cómo se ha llevado a cabo en Europa y cómo podríamos nosotros tomar ciertos elementos para llevarlos a cabo aquí en México. Tenemos algunos proyectos armonizantes preparados por comisiones o grupos de trabajo, por ejemplo, los que produjeron los principios, los que producen los principios que puedan ser adoptados voluntariamente por los sujetos a quienes está destinado. Por ejemplo, los principios sobre contratos comerciales internacionales, los principios de derecho europeo de los contratos, el anteproyecto de Código Civil Europeo y el anteproyecto de Código Civil Europeo de Contratos. Estos son proyectos que prácticamente, perdón, los dos primeros son principios, los dos últimos son proyectos que tienen ese objetivo, buscar la armonización desde la vía descentralizada. Esto es a través de equipos, grupos de trabajo independientes del Estado, académicos, grupos académicos generalmente, en algunos casos, por ejemplo, los anteproyectos, que puedan trabajar de manera continua en la discusión de cómo poder unificar o cómo proponer esta armonización que al final traiga consigo esta unificación del derecho civil. Y en este sentido, bueno, tenemos que los principios que ya comentamos de los contratos comerciales internacionales y los de derecho europeo de los contratos, tienen la característica de que no tienen fuerza obligatoria y que están destinados a servir de modelo a una futura ley, que debemos comentar, bueno, si han funcionado de esa forma claramente. Y los anteproyectos de Código Civil Europeo y de Código Civil Europeo de Contratos también sirven como principios, pero son base de un futuro código europeo. Eso es lo que se proyecta. Aunque debemos hacer la acotación que, de hecho, este objetivo se encuentra en un estadio embrionario, pero es un proceso que está en construcción y que considero que podemos nosotros tomar como un proyecto también de construcción de la armonización de nuestro derecho civil. Para no excederme más con el tiempo, tengo esta propuesta preliminar, como comenté, todo este trabajo es parte de un proyecto más amplio que está en proceso, pero considero que debemos buscar desarrollar un proyecto de armonización dirigido a la búsqueda de una unificación basada en una vertiente contextualista, con una visión romanista, una teoría jurídica civilista comparada, también considerar la perspectiva histórica del derecho civil o la perspectiva de desarrollo histórico de la tradición romanista de Occidente, y en México también buscar esa armonización de los códigos civiles locales, porque considero que podemos rescatar mucho de esos códigos civiles. Y también en este sentido, esta armonización, debido a la constitucionalización del derecho que comentó el doctor Romero, los derechos, también debemos considerar los derechos humanos, el género, la infancia, adolescencia, la multiculturalidad y la interdisciplinariedad para incluirla en estas propuestas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, el derecho civil está tomando también control de sí mismo y ya no va a depender de todas las resoluciones constitucionales que tengan que emitirse para que el derecho civil se aplique, podemos decirlo así. Finalmente, esta armonización que trae consigo la unificación puede llevarse a cabo a través de varios proyectos. Se puede realizar un proyecto de Código Nacional de Derecho Civil o también hay otro mecanismo que es un proyecto de ley modelo de Derecho Civil. Y una cuestión también que podemos considerar es que podemos tomar también, no como implante, por supuesto, sino como objeto de análisis, lo que hace el derecho estadounidense en el sentido de que al interior Estados Unidos busca armonizar el derecho interno a través de varias vías. Por ejemplo, The National Conference of Commissioners of Uniform State Law o lo que hace el American Law Institute, que recibe expresión de los restatements y también, por ejemplo, el caso del Código Comercial Uniforme. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estas propuestas sean de su interés, pero sobre todo, espero que sean objeto de discusión, porque la multiplicidad de códigos civiles y la existencia de todos estos problemas tienen que ser discutidos para buscar una solución a los mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Laura Velázquez. Muy interesante su intervención. Esta visión de especialista, de conocedora de derecho comparado nos permite ver estos estudios muy interesantes y cómo se vuelve necesario esa armonización a partir de este recorrido también historicista. Resulta muy interesante reestudiar y repensar a Sabiní y a toda la pandectística alemana. Y pues, excelente intervención a la doctora Laura Velázquez. Y ahora, bueno, pues, sin más preámbulo, presentaríamos ahora al doctor Matías Eduardo Pérez García de la Facultad de Derecho con su ponencia que está titulada La Necesaria Ciencia de la Codificación. Y para ello haré una referencia muy breve a una síntesis curricular a pesar de su extensa trayectoria. El doctor Matías Eduardo Pérez García es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro y doctor por la Universidad de París, Panteón Asas, París II, profesor por oposición de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y también abogado independiente y árbitro internacional y profesor de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, la Universidad Veracruzana y la Universidad Iberoamericana, entre otras. Además de, también destaca por haber publicado artículos en diversas revistas nacionales y extranjeras. Y bueno, pues, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Matías Eduardo Pérez. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, antes que nada, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a los organizadores de este gran evento, de este gran evento. Y qué bueno, en especial, aplaudo, que hayan finalmente incluido el tema de la codificación en un Congreso de Derecho Civil que normalmente, tradicionalmente son, tienen un contenido más sustantivo que estructural o formal, pero finalmente estamos viendo cómo la falta de la práctica, de la construcción primero de una ciencia de la codificación, ha tenido tan negativas repercusiones en la estructura del derecho en nuestro país que está ya teniendo repercusiones de fondo, de repercusiones sustantivas en el derecho civil a las cuales me referiré en un momento. Bueno, a mí me parece fundamental empezar con esto. Este es el tema que voy a tocar, que es la necesaria ciencia de la codificación. Yo creo, estoy convencido que es una materia, la teoría de la codificación o la ciencia de la codificación, como la técnica legislativa, son fundamentales para la licenciatura en derecho, para evitar todos los errores y las pifias que en materia de legislación hemos visto desgraciadamente que pueden llegar a producirse en derecho positivo mexicano por la falta de técnica legislativa y la falta de conocimiento de las finalidades y de las virtudes de la codificación. Y bueno, yo me voy a dedicar a esta, voy a dedicar mi breve intervención a resaltar la importancia de la codificación como ciencia. Y bueno, para cernir correctamente el tema de esta exposición, bueno, pues será menester. Comenzar aclarando que la codificación que nos interesa, bueno, pues escapa, aunque no se abstrae del todo, escapa de las especificidades históricas, sociales, políticas y jurídicas que han sido y son los factores en los procesos de codificación en México. Se trata de estudiar los procesos de codificación, de descodificación, recodificación del derecho occidental, claro, desde el derecho romano, pasando por la gran codificación civil y mercantil napoleónicas, y su impresionante exportación a Europa continental y a América Latina, sin ignorar estas razones históricas, políticas y sociales, pero sobre todo culturales, por las cuales la common law logró conservar su naturaleza más o menos impermeable, en principio a la tentación de carácter práctico de codificar, y también las razones por las cuales los países de la common law han al menos comenzado a estudiar ciertamente con gran cautela la posibilidad de incursionar, insisto, por razones más estrictamente prácticas que de inflexión cultural, incursionar en la aventura de la codificación, al menos en ciertas materias. Vamos a ver, la materia administrativa ha tenido en Estados Unidos en las últimas décadas una gran tendencia a la codificación para su comprensión, ¿no? Entonces, así elegido este, digamos, el diámetro de nuestro análisis, cuando en primera instancia tratamos de definir código como el producto del proceso de codificación, está también por descubrir más o menos rigurosamente habremos tomado en consideración estos procesos de evolución social, históricos y culturales, políticos y jurídicos de las grandes codificaciones en Occidente, sin que esta plática se convierta en una reseña histórica, sino que se quede como un análisis selectivo de las huellas que tienen en común las codificaciones justinianeas, las intermedias entre estas y los grandes códigos napoleónicos y la recepción, no del derecho francés, sino del proceso, digamos, de escultura del recipiente del derecho civil latinoamericano y más específicamente del mexicano. Vamos a comenzar por preguntarnos qué es un código. Vamos a ver las dos categorías de la codificación que yo veo en el mundo occidental. Por cuanto a sus causas, podemos identificar una primera forma de codificación que principalmente, yo le llamaría la reforma instrumentalmente codificadora, la reforma sustantiva que es instrumentalmente codificadora. Tiene como objetivo una gran reforma de fondo este tipo de codificación y que de paso, pero solo de paso, instrumentalice la codificación como vehículo o recipiente de su promulgación. En esta primera categoría podemos observar que por razones que obedecen más a la política que a la necesidad de adaptar las leyes a las nuevas prácticas sociales, la codificación sirve como un mero instrumento muy oportuno, ciertamente, para revestir de importancia simbólica a las grandes reformas del derecho civil y de paso para hacer más fácil el manejo de las leyes o materias reformadas. El objetivo principal es la reforma sustantiva, no la innovación ni la practicidad de la codificación en primera instancia como método de estabilidad estructural de las materias normativas del derecho civil. Derecho civil, derecho mercantil, derecho administrativo, derecho penal, derecho fiscal, derecho laboral. Se trata de aprovechar el cumplimiento del objetivo principal para darle cierta estabilidad a las materias que son objeto de grandes reformas, haciendo, al menos simbólicamente, más difícil una contrarreforma, un código que la de una ley especializada, aislada y más o menos desarticulada por su especialidad, del resto del sistema normativo material al que pertenece o en el que se circunscribe materialmente hablando. Es mucho más difícil una contrarreforma del Código Civil que una discreta enmienda a una de muchas leyes que orbitan en torno a una materia que no parezca en el imaginario del jurista siempre formal, ¿verdad? Como la de bajle de una institución llamada Código Civil o llamada Ley Federal del Trabajo o Código de Comercio. Además, desde el punto de vista del procedimiento legislativo formal, una reforma al Código Civil en una de sus muchas materias o submaterias que no obstante tiene que trastocar varios capítulos o incluso más de un libro del Código que reformar una ley especializada aislada en tanto que cuerpo normativo del resto del orden jurídico de su materia. En efecto, cuando reformamos un código como el Código Civil el proyecto tiene que pasar por todas las comisiones que tienen que ver con los asuntos de los que trata la sección, capítulo, parte o libro cuyos artículos queremos reformar. Por ejemplo, una reforma que pretende prohibir los matrimonios de menores de edad lo hemos visto recientemente no solo debe pasar por la comisión que trata sobre la familia y el matrimonio y la de los niños y adolescentes sino que además de dichas comisiones va a pasar por todas aquellas que se ocupen de todos los asuntos que se tratan en los capítulos que tienen que ser reformados como consecuencia de la reforma en materia de requisitos del matrimonio. La edad necesaria para contraer matrimonio. Me refiero a condiciones va a tener que pasar esta reforma por las comisiones de género, violencia de género, libertades sexuales, protección de menores en cuanto a sus bienes y su dinero porque la figura de la emancipación se va necesariamente a ver trastocada, va a extinguirse. Las comisiones relativas a la protección de personas con disminución en sus capacidades porque a su vez la emancipación producía la extinción de la patria potestad. La autonomía del menor casado y al mismo tiempo su protección. El procedimiento lleva mucho más tiempo y trabajo de cabildeo. Para dar otro ejemplo tenemos que, por ejemplo, en el estado de Hidalgo toda la materia familiar se descodificó y se compiló en el código familiar. Para reformar a fondo el estatuto de la sociedad conyugal bastó meter la pluma a este último código. No fue necesario que más comisiones legislativas se involucrara en el procedimiento legislativo como tendría que haber sido si dicha materia a reformarse se encuentra regulada en el código civil. Sirva este ejemplo para ubicar el caso dentro de esta primera categoría de codificación la reforma instrumentalmente codificadora. Se pretendía reformar todo lo relativo a la familia en el estado de Hidalgo de tal suerte que para hacer el proceso más fácil se abrogó toda la materia del código civil en el que se encontraba es decir todos los capítulos relativos a la familia y se promulgó el código familiar. Reformar un código es como mover una montaña mientras que reformar una ley especializada es como barrer un montón de tierra. La otra categoría de codificación que me gustaría hablar es al revés la codificación oportunistamente reformadora o la llamada codificación de derecho constante y es aquella cuyo objetivo principal es la codificación misma para facilitar el conocimiento y el manejo de las reglas jurídicas de una determinada materia y la facilitación de su implementación burocrática. Pero el objetivo más importante es la coherencia de todo el cuerpo legal de toda la materia en cuestión sin dejar de reconocer que las aglutinaciones de reglas y principios en un código puede ser oportunidad ciertamente para insertar reformas de fondo pertinentes si fuera necesario de acuerdo con el principio que explicaremos en seguida. Se trata entonces de una codificación con un objetivo de forma que va a tener vocación a estabilizar los contenidos normativos el fondo de la materia como lo vamos a ver a lo largo de esta exposición. El principio más elemental que nos propone la codificación de una manera más implícita que explícita es la estabilidad decía yo del contenido normativo de una materia amplia para conservar su coherencia ideológica y evitar exagruptos coyunturales en sus diferentes aspectos especializados dentro de toda la materia y su eventual e inminente evolución en forma completa y homogénea obedeciendo siempre a la evolución de las prácticas sociales con la paciencia e incluso la reserva temporal necesaria para constatar que un cambio social no es meramente coyuntural es decir no es una efímera moda sino un verdadero cambio social irreversible cabe recordar que la evolución del derecho no funciona de manera inmediatamente reactiva a un fenómeno de cambio social de manera más o menos consciente el legislador se debe tomar el tiempo como observador acucioso del cambio social para permitir que dicho cambio en determinada institución se asiente lo suficiente para reivindicarse como un cambio de raíz verdadero para entonces proceder a la reforma y no seguir a toda prisa ciertas modas efímeras coyunturales que no van a perdurar en la sociedad como auténticos cambios en la cadena evolutiva pues bien la codificación es elemental es elemental para lograr el éxito de tal proceso de observación del cambio social para realizar las reformas con certeza con la certeza de su legitimidad en la base social la constatación se encuentra en el análisis que podríamos hacer a contrario en efecto en un sistema legal ficticio digamos compuesto únicamente de leyes especializadas en determinados asuntos que bien tiene bases comunes con otras podrían conformar un código la falta de codificación llevaría a legislador a emprender inmediatamente después de la observación de un pequeño cambio en la práctica de esos asuntos las reformas consecuentes sin el tiempo necesario para hacer una lectura más rigurosamente metodológica que nos determine si estamos en presencia de un cambio social genuino o simplemente de un cambio coyuntural o una moda que siempre es efímera y vemos que rara vez se arraiga tan rápido la defensa de esta idea parece paradójica porque consiste en la defensa de un proceso de reforma ciertamente un tanto más lento en su adaptación a las nuevas prácticas sociales siendo que lo ideal en la relación entre práctica social y legislación en teoría es la adaptabilidad de la legislación ese es uno de los reproches que le hace la common law a la civil law o derecho codificado pero en una reforma legislativa que se prende al día siguiente de una manifestación por ejemplo o protesta de un determinado grupo más o menos numeroso de personas que reivindican ciertos derechos o ciertos estatus cierto estatus legal corre el riesgo de ser errática porque necesariamente va a ser estrecha en relación con la dimensión del fenómeno analizado integralmente es decir la consolidación de dichas reivindicaciones en las bases sociales naturalmente toma un tiempo considerable de la observación de la sensibilidad social frente a la problemática de tal frente a la problemática de reacción de reacción de la sociedad a partir de sus filtros morales que se van asentando a través del cotidiano de la costumbre no es ajeno esto a la noción de in meterata con su etudo y si hablamos de costumbre no podemos dejar de hablar del tiempo así al final la reforma legislativa recoge aquellas reivindicaciones de determinados grupos sociales que encuentran empatía en el conjunto social amplio y que va a ser regido bajo la nueva ley y en una visión integral de toda su complejidad de la democracia podemos decir es más democrático el cambio legislativo que sigue este riguroso laborioso y largo proceso de análisis de las causas fines y legitimidad del cambio social que el cambio legislativo que se contenta con observar la más mínima reivindicación de un grupo social para ponerse en marcha de manera inmediata la reforma legal metodológicamente rigurosa encontrará mayor legitimidad mayor atingencia y mejor comprensión de la problemática y por consecuencia será más adecuada al ideal democrático que la reforma legal emprendida sin haber constatado con el debido tiempo y reserva la complejidad del problema social en toda la extensión de su complejidad lo contrario lo contrario suele recibir el nombre de legislación populista y es propio de la estrategia de las válvulas de escape mínimas que requiere todo régimen autocrático para perpetuarse en el poder así la codificación a diferencia de la dispersión de leyes independientes especializadas que pululan ahí en el derecho positivo la codificación da estabilidad por lo menos a las diversas materias del derecho positivo que son cada una de ellas el sustrato o base de praxis social en común que comparten las diferentes sub-materias de cada materia por ejemplo en derecho civil sucesiones bienes obligaciones contratos familia y estas sub-materias que gravitan en torno a la materia que podrían si están en leyes dispersas tener una cierta incoherencia y heterogeneidad ideológica cronológica en términos de las devoluciones sociales de estas sub-materias y facilitan la duda sobre la legitimidad de la regulación legal en determinadas sub-materias reformadas cuando estas se analizan en relación con la vanguardia de las sub-materias aisladamente reformadas y viceversa la duda es igualmente válida la duda sobre la legitimidad cuando se cuestionan esta legitimidad de la legislación vanguardista analizada esta en relación con las sub-materias que por su pertenencia formal a otra ley en esta hipótesis de la dispersión de leyes no han sido reformadas mientras tanto en varias décadas para aterrizar en lo positivo estas ideas es necesario exponer algunos ejemplos que se visibilizan más en las materias que han sufrido un perverso proceso de descodificación las bondades de la las bondades de la de la codificación ya expuestas explican por sí solas este calificativo de perversas ¿no? y para eso me voy a recibir al código de comercio nuestro código de comercio data 1889 pese a las críticas que los comparatistas desde la common law desprecian a la civil law es decir al derecho codificado el código de comercio se ha podido reformar desde sus inicios enseguida detrás de los cambios que las revoluciones industriales han impuesto a las prácticas del comercio codificación no significa de ninguna manera petrificación desde luego sin embargo pese a la posibilidad de implementar las reformas necesarias a dicho código ya hacia mediados del siglo XX el legislador ha preferido destruir el código promulgando leyes especiales totalmente separadas sobre texto de una especialización demasiado técnica en determinadas materias antes de hablar de las consecuencias de la descodificación mercantil por ejemplo me gustaría hablar de sus las causas específicas en esta materia las verdaderas causas de la descodificación mercantil en algunos casos es cierto que las submaterias comprendidas en las leyes descodificadas son de alta especialización técnica como el contrato de seguro los instrumentos bursátiles y algunos aspectos de la banca entre otros pero esta especialización no impide que la regulación en cuestión siga siendo parte integrante del código de comercio es incluso es más importante la coherencia de un código que lo difícil o incluso lo feo que pueden resultar los artículos PIS TER WATER QUINTUS etcétera o los horribles artículos a los que no estamos acostumbrados con punto decimal ¿no? por ejemplo en el código civil del estado de México que permiten estos desdoblar leyes enteras en un código por la libertad que dejan la numerología a partir del punto decimal el pretexto así de la especialización técnica para descodificar es infundado es infundado claro si nos dotamos de una adecuada técnica legislativa de articulación entre el todo y sus adiciones lo que sucedió en realidad en la materia mercantil fue que los sujetos regulados tuvieron el suficiente poder económico y político para emancipar su regulación de los procesos popularmente representativos tradicionales a que está sometida la reforma a un código aquí es importante resaltar el papel que juega la comunidad de juristas en la opinión pública para entender que no es nada fácil reformar un código por la carga simbólica que esto implica a diferencia de la facilidad con que se reforma una ley ya lo decíamos una ley especializada que no concierne al universo de comerciantes sino únicamente al pequeño universo de sujetos del sector regulado en cuestión es decir las casas de bolsa los bancos las aseguradoras las financieras etcétera es decir una pequeña reforma a la ley de instituciones de seguros que en lo financiero claro puede tener grandes impactos para el público consumidor de los seguros no tiene el mismo impacto mediático simbólico cultural que la publicación en el diario oficial de una reforma al código de comercio que pone atentas a todas las cámaras de comercio y de todos los sectores productivos hasta los sindicatos que se interesan en las repercusiones directas o indirectas que una tal reforma al código puede tener las condiciones de trabajo de los trabajadores o en la estabilidad de la perenidad del puesto del empleo de las empresas en las empresas de comercio adicionalmente para los sujetos regulados las aseguradoras casas de bolsa bancos es mucho más fácil controlar el breve y políticamente sencillo proceso legislativo de reforma a una ley especializada formalmente emancipada del código que en apariencia no interesa más que a dichos sujetos que el proceso legislativo de reforma al capítulo de seguros por ejemplo del código de comercio que despierta la inquietud de las cámaras de comercio y de las asociaciones de consumidores y las atrae a los procesos de consulta que la democracia impone al parlamento el proceso legislativo se vuelve largo y aunque parezca este que voy a hacer un señalamiento con carga ideológica que no lo es vuelve al proceso más público y por consecuencia más transparente a menudo en perjuicio de las compañías de seguros bancos casas de bolsa casas de empeños y demás sujetos regulados del sector financiero lo digo sin ningún afán ideológico y con conocimiento de causa porque fui asesor legislativo externo de ambas cámaras del congreso de la unión en varias ocasiones ahora me gustaría rápidamente para pasar justamente al tema del que nos va a hablar mi querido amigo Oscar Vázquez del mercado sobre las consecuencias que tiene esta descodificación a vida cuenta de las consideraciones que acabamos de hacer podemos afirmar lo que ya es evidente en la realidad práctica el producto de la política de la descodificación en materia mercantil es un conjunto de leyes financieras hechas por y para las compañías aseguradoras los bancos casas de bolsa etcétera con el casi inmediato prejuicio del consumidor y digo casi inmediato porque la gran parte de la evolución legislativa en materia financiera no tiende a beneficia a los beneficios para todos los sujetos involucrados dado que los servicios financieros se prestan al público usuario a través del contrato respectivo de un contrato lo cual opone en términos de dialéctica elemental al consumidor frente a la institución financiera el resultado es en la mayoría de los casos la eliminación de imperativos contractuales que la ley establecía para proteger el dinero del público y que dichas restricciones se eliminaron de la ley como suele suceder perjudicando la seguridad jurídica y la previsibilidad que el contrato debería dar al consumidor la prueba del fenómeno a nivel global es el hecho notorio y a estas alturas irrefutable de que la liberalización en la regulación de las prácticas del sector financiero viene seguida si no a corto a mediano plazo por lo menos de un quebranto financiero ecatómbico tan grave que se traduce en una crisis financiera nacional que en cuestión de horas por la tecnología actual ponen crisis económica a decenas de países sin entrar a la discusión de la ciencia de las políticas macroeconómicas si puedo decir que al menos en relación ante esta cadena de fenómenos perversos que inician con la descodificación y terminan con una crisis global hay que dejar de creer ciegamente en los postulados de Harvard y de Chicago que nos imponen como indiscutible contexto para el desarrollo la desregulación de comercio que empieza por su descodificación para hacer más fluido y más ágil el proceso de reforma la actividad financiera y la liberalización de la actividad financiera en general y de la economía ya no vuelvo con la cargada ideológica calificada de cuasi comunista del estado rector de la economía no 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 hay hechos basta constatar que en las crisis financieras globales los países que menos sufren sus repercusiones son aquellas que gozan o sufren según los economistas liberales una regulación más completa y restrictiva del sector financiero para la protección del público consumidor por otra parte en el caso específico de México no es producto del azar de la suerte que más del 80% de los funcionarios de niveles alto y medio en los organismos encargados de aplicar estrictamente la regulación a las instituciones reguladas y que tienen facultades ejecutivas en los hechos son empleados de bancos formalmente son ex empleados bien también me ganó el me ganó el tiempo definitivamente ya me estoy robando el tiempo de mi querido amigo y maestro Oscar Vázquez del mercado esto da mucha tela que para cortar yo creo que todos en esta mesa nos quedamos muy cortos son problemáticas de una importancia y de una complejidad tan grande hoy en día que es imperativo y así lo pido si se puede por este medio formalmente al instituto y a la universidad que se dé más importancia a este tipo de temas que yo creo que hoy en día si no los cuidamos como objeto de estudio necesario del jurista nuestro sistema jurídico va a ser un caos que de por sí como Laura ya nos lo explicó de una manera tan precisa tan puntual y tan certera ya lo es con esta multiplicación multiplicidad de códigos civiles dada la distribución de las competencias legislativas a nivel constitucional al estilo americano solo que en un sistema escrito cuando triunfan el siglo pasado los federalistas sobre los centralistas importan el modelo de federación americana como si fuéramos del mismo sistema jurídico solo que aquí somos de derecho escrito el resultado es esta multiplicación 32 códigos civiles 33 códigos civiles con el federal que además el federal ya no sabemos si tiene fundamento constitucional porque ya su única función práctica actualmente y esto sin que los jueces puedan explicar el fundamento constitucional del código civil federal su única importancia es la que le da este pequeño artículo 2 del código de comercio es ser supletorio de la materia mercantil y eso está a discusión todavía entre los constitucionalistas pero bueno si lo que pasó en el siglo antepasado en México fue un mientras que la constitución americana fue un tratado fusionante de estados la constitución mexicana la constitución de este fue un tratado ascendente fue un documento ascendente de una república unitaria que pasó a ser una república falsamente pretendida de varios estados que ni existían sociológicamente no vaya cuando se hizo el trazo de las fronteras entre los diferentes estados Coahuila se decidió que las fronteras del estado de Coahuila iban a ser la hacienda de Coahuila y así fue agarraron las escrituras de la hacienda de Coahuila y copiaron los linderos las colindancias la superficie y todo y eso es el estado de Coahuila partieron partieron a la mitad comunidades unitarias como los indios yaquis en Sonora por trazar las fronteras sobre ríos al borde de los cuales estaban asentadas las comunidades y ahora resulta que la mitad que se encontraba asentado del lado de Sonora son sonorenses y se rigen por toda la legislación civil de Sonora y la de Chihuahua son chihuahuenses y se rige por otro código civil cuando son un mismo pueblo local y bueno creo que es fundamental darle más importancia a esta materia a esta materia la codificación en la técnica legislativa al grado de que debe incorporarse a la licenciatura yo considero esto cuando vemos que un alumno todavía a estas alturas por ejemplo en sexto séptimo semestre todavía me sale con un fundamento legal en la clase de contratos civiles o de familia que el código civil ¿cuál código civil? y me dicen ¿del federal? ¡no! ¡no! eso pasa cuando no se estudia la codificación bien cuando no se estudia la codificación bien pasa más grave aún que un legislador que un senador que es doctor en derecho sale a decir hace tres o cuatro años que gracias a las reformas al código civil federal que se tienen que aplicar en toda la república por ser federal ya está ya no hay menores de edad que se casan en México y salen muy muy contentos a presumir su reforma y recientemente también en materia testamentaria ya se pueden hacer los testamentos por video estilo telenovela porque ya reformamos el código civil federal para les digo bravo bravo los de las islas Revillac y Gedo van a estar aplaudiéndoles porque ese sí es territorio federal y ahí se aplica o no sé este hay que estudiar la codificación para no decir esta clase de sandeses y de que me parecen elementales como de primer semestre de licenciatura agradezco muchísimo el tiempo pido perdón a mi maestro y amigo Oscar por estos minutitos robados y espero que nos veamos muy pronto en otro foro similar es imperativo que sigamos con esto y que promovamos el estudio de la codificación como una ciencia necesaria como una ciencia jurídica necesaria muchísimas gracias muchas gracias doctor Matías Eduardo Pérez García muy interesante esta visión vinculado con lo social con la idea de lo que implica la estabilidad de la codificación y por supuesto está en los problemas que la descodificación y las leyes particulares existen bueno y sin más preámbulo escucharemos al doctor Oscar Oscar Vázquez del Mercado Cordero aquí leeré rápidamente parte de su de su semblanza curricular es licenciado y doctor en derecho convención honorífica por la UNAM también es investigador nacional nivel uno en el sistema con asil ha acusado otros diplomados política gubernamental alta administración de empresas contratos mercantiles derecho de los contratos en la en la Ibero arbitraje comercial internacional en la libre así como comercio internacional en la UNAM ha acopado varios cargos ha tenido varias actividades como profesor de carrera de tiempo completo premio PRIVE en el área de derecho mercantil profesor también en la facultad de derecho y división de estudios de posgrado y en investigaciones jurídicas de la UNAM consejero técnico secretario general secretario académico coordinador del bufete jurídico de la facultad imparte las materias de derecho romano sociedades mercantiles títulos de operaciones de crédito contratos mercantiles derecho concursal entre otros no ha sido miembro del comité del comité evaluador de investigación aplicada e innovación tecnológica en áreas de ciencias sociales también ha sido profesor en diferentes instituciones la libre de derecho la Ibero Inasipe Anahuac Universidad de Gli Estudio de Milano la Universidad de Gli Estudio del Insubria también en Italia así como la Universidad Panamericana ha recibido varias distinciones académico de número sitial de la Academia Mexicana de Legislación y Juristudencia también del Ilustre Nacional Colegio de Abogados doctor honoris causa por la Interamericana de Morelos así como también académico correspondiente a la Academia Gallega y Colombiana de Jurisprudencia y Legislación es autor de muchas obras el arbitraje institucional internacionalización del derecho mercantil contratos mercantiles en fin varias obras que pues muchos muchos conocen bueno pues sin sin más preámbulo doctor adelante lo escuchamos con mucha atención muchísimas gracias doctor Ramos en primer lugar quiero agradecer la invitación la que fui objeto para participar en este Congreso Nacional de Derecho Civil pedirle a la doctora Laura Velázquez sea el amable conducto para enviarle un saludo al director del Instituto a mi amigo don Pedro Salazar a don Jorge Adame gran amigo mío agradecerle a usted también esta invitación y a todos los directivos de las instituciones que han participado en esta mesa de acuerdo a la forma como pues gran amigo querido amigo el doctor Arturo Ramos ha ordenado o nos ha ordenado a los ponentes fue en primer lugar hablar de una constitucionalización del Derecho Civil por parte del doctor Romero posteriormente la doctora Laura Velázquez habla de la necesidad de codificar el Derecho Civil en tercer lugar mi querido amigo habla mi querido amigo don Eduardo Pérez García habla de esa codificación de esa descodificación y le da entrada a un tema que es la materia mercantil en un congreso de Derecho Civil hablar de Derecho Mercantil mi deformación como abogado se ha enfocado a la materia mercantil pero yo empecé dando clase precisamente en la facultad de Derecho Romano voy a algunos años dando Derecho Mercantil y derivado de estas ideas que he escuchado me tranquiliza no sé si me tranquilice o me preocupe más el tema del que voy a mencionar del que voy a hablar un tema polémico que ha desatado a nivel internacional a nivel nacional y a nivel internacional discusiones y es una posible unificación en México del Derecho Civil con el Derecho Mercantil ya puse ahí un tema o ya puse los comentarios que seguramente podré ser cuestionado pero espero que con el tiempo que tengo para esta exposición y después en el trabajo que presentaré para las memorias del Congreso pueda quedar más clara la idea que voy a manifestar sin embargo partimos de un cuestionamiento que se ha hecho sobre esta idea de unificar al Derecho Civil con el Derecho Mercantil se dice que no existe una lógica para unir estos dos temas en un solo instrumento jurídico y me explico y es muy probable que se tenga razón o se tiene razón en parte de esa oposición a esa unificación por un lado la codificación civil el código civil regula los derechos de los particulares por razón del estado de su estado del estado de las personas de sus bienes de sus obligaciones de sus contratos y de las acciones civiles por otro lado el código de comercio del que como mencionó Matías han derivado una cantidad de normas especiales en materia mercantil es aplicable y lo pongo entre comillas a los comerciantes simple y sencillamente no nada más es aplicable a los comerciantes el artículo cuarto señala son sujetos del derecho mercantil aquellos que sin tener un establecimiento comercial realizan actos de comercio entonces no son comerciantes sin embargo están sujetos al derecho mercantil y esas actividades corresponden a ese régimen mercantil de actos de comercio en este sentido planteamos una primera interrogante si el pretender unificar las normas de derecho civil con las normas de derecho mercantil sería descabellado razono mi posición en el sentido de decir si es factible ¿sí? partiendo de lo siguiente la trascendencia de la unidad del derecho privado tanto a nivel nacional como a nivel internacional en un camino hacia la maestra la doctora Laura Velázquez no lo quiso usar a la armonización del derecho y la necesidad de observar críticamente el estado actual de nuestra legislación son los motivos que me llevan en este momento a platicar y estar investigando y estar escribiendo sobre esta temática de la unificación de un derecho civil y un derecho mercantil pero desde este momento lo acoto evidentemente hay instituciones que no se pueden unificar el derecho civil con el derecho mercantil ya lo mencioné en un inicio pero lo que si estoy cierto es que la materia de obligaciones la materia de contratos si es perfectamente factible su unificación esa ha sido la temática que se ha dado tanto en México como a nivel internacional en Sudamérica en Europa en Asia en África voy a tocar algunos puntos relacionados con esta idea la unificación viene en Europa con tres instrumentos que son fundamentales por un lado por un lado el código italiano que ha mencionado de 1942 por otro lado la codificación o el proyecto académico de Pavia y un tercer instrumento fundamental que son los principios de UNIDRA sobre la contratación mercantil internacional tres instrumentos fundamentales que nos permiten pensar en esa unificación de algunas instituciones del derecho civil con el derecho mercantil esta idea de estos tres instrumentos que acabo de mencionar decaen sobre algo que viene desde la época medieval cuando existe una internacionalización del comercio con las ferias en Europa y que surge la lexmercatoria la lexmercatoria que no es sino todo ese bagaje normativo para regular las actividades a través de entonces un derecho de clase un derecho subjetivo el derecho de los comercianos el derecho de aquellas personas que estaban inscritas que estaban inscritas en la matrícula mercatorum a través de que de los cónsules en cada uno de los lugares de las ferias en Amsterdam en Brujas en Leipzig en Milán etcétera se reunían estos comerciantes y tomaban en esta lexmercatoria no nada más normas de carácter perdón no nada más normas de carácter mercantil sino toda la normatividad que pudiera servir en ese momento de carácter fiscal carácter laboral etcétera una lexmercatoria una segunda consideración que nos puede llevar a esta unificación es la existencia de instituciones como las sociedades las uniones de personas buscando un fin común y cuya llamaría yo tipología colectiva en el la legislación civil solamente se regula un tipo societario que es la sociedad civil todos los demás tipos societarios trascienden a su regulación al ámbito mercantil y en ese sentido el código de comercio adquiere en su momento 1889 una gran fuerza tan se ha desarrollado los aspectos societarios que en 1934 se tiene que derogar el código de comercio la parte correspondiente a las sociedades porque había quedado corto en su regulación y se crea la ley general de sociedades mercantilistas esto nos llevaría a pensar es conveniente una doble regulación en materia societaria y esto mismo lo haría yo extensivo a los contratos sabemos la teoría más importante en relación con las sociedades es un nacimiento contractual pero en un momento dado una doble regulación en materia contractual los contratos civiles contratos mercantiles la distinción entre estas dos ramas del derecho no fue desarrollada y me corrige la doctora Velázquez no fue desarrollada por los juristas romanos los juristas romanos no distinguieron al derecho civil del derecho mercantil ellos hablaban un yus civile el derecho aplicado al ciudadano romano un yus gentium el aplicable al extranjero al peregrino pero nunca hablaron los romanos de una distinción del derecho civil del derecho mercantil la economía el desarrollo de la economía en roma los romanos ascendieron a las conquistas tanto por mar como por tierra hicieron que el imperio romano tuviera relaciones ya de carácter internacional pero basados en uno de los principios más importantes del derecho la buena fe esta dicotomía del derecho civil del derecho mercantil tuvo su inicio en Europa como lo mencioné en la época medieval ¿ok? a surgir un derecho mercantil en esa internacionalización del comercio la discusión que a finales del siglo diecinueve se tuvo en Europa a través o acerca de esa división del derecho civil del derecho mercantil podía provenir desde un instrumento fundamental para el derecho como lo es el código de Napoleón en alguna ocasión discutía yo con mis alumnos la fecha de publicación del código y decíamos por un lado del código de Napoleón de 1804 y luego de 1808 y me cuestionaron me dije no estamos bien los dos porque en uno es la parte civil y en otro la parte mercantil el código de Napoleón entonces ahí hablábamos de que en un solo instrumento teníamos estas dos materias mi idea es esa una unificación pero no en total no podemos unificar en materia mercantil aspectos familiares aspectos de bienes aspectos del estado de las personas pero si podemos unificar esa teoría de obligaciones esa teoría de los contratos antes de continuar con esto simplemente partimos en el derecho mexicano existe una teoría de obligaciones civiles pinta a las obligaciones mercantiles en absoluto simple y sencillamente la materia mercantil tiene como supletorio al derecho común entonces traemos eso porque no también la materia comercial la más perdón la materia contractual en un momento dado nos importa un contrato es de naturaleza civil o es de naturaleza mercantil solo nos va a importar el momento en el que tengamos un conflicto y esto está perfectamente señalado en ese artículo 1050 del código del comercio en donde se señala que cuando una convención una obligación para una de las partes es civil y para otra es mercantil se regirá por las normas mercantil por una simple y sencilla razón conocida por todos la materia mercantil en este momento es federal y la materia civil es local y partiríamos de esa socorrida pirámide de Kelsen regreso a los argumentos tal vez en pro y en contra de esta unificación del derecho civil y del derecho mercantil en primer lugar hablaríamos de un derecho privado en mi opinión empieza a ser hasta obsoleto tal vez esa distinción entre derecho público y derecho privado y ya nos han incorporado el derecho social pero no me meto en ese punto el derecho privado debe demostrarse capaz de cambiar por la evolución económico y social en ese sentido la distinción entre código civil y código de comercio podría ser más fácil reflejar esa regulación en un solo instrumento insisto algunas partes y no vuelvo a repetir sino simple y sencillamente la parte obligaciones y la parte de contratos y probablemente también incorporaría en este momento algo de la materia procesal entonces ¿por qué no unificar si tenemos una evolución económico y social que nos los puede permitir? Segundo una causa funcional el derecho comercial está representada por la exigencia de la rapidez y agilidad de las operaciones del movimiento de la riqueza ¿sí? y eso lo mantiene en la actualidad como una normatividad independiente un código de comercio independiente unas leyes secundarias derivadas en su mayoría del código de comercio ya lo mencionaba el doctor Pérez García todas estas normas en materia bancaria en materia bursátil en materia de seguros en materia de fianzas pero también en la materia relacionada con los títulos de crédito con las mercantiles con el derecho conjuntal el derecho de protección al consumidor etcétera y diríamos que esto solo le asiste esta agilidad rapidez de las operaciones al derecho mercantil no ese desarrollo económico y social se ha dado actualmente el aumento de la población mundial el tráfico la velocidad del comercio creo que han impuesto al derecho civil también ese ámbito de rapidez y de agilidad tanto en la materia sustantiva como en la materia científica otra circunstancia también es respecto a el comercio el desarrollo del comercio nos permite una renovación continua por un lado de la regulación comercial pero si el concepto de comercio lo extendemos hacia el movimiento económico también el derecho civil en el área civil podemos hablar que también el derecho civil requiere evolucionar en esa materia o en esa relación comercial y de tal forma que las normas civiles las normas mercantiles puedan estar ad hoc con una unificación abonan a favor esa posible unificación ya en algunos casos lo ha mencionado lo mencionó la maestra Velázquez y lo mencionó Eduardo y también lo mencionó en materia constitucional el maestro Romero cuando desde 1881 el código suizo fusiona la materia civil con la materia mercantil que hablamos de que distintos países así lo tienen como es el caso de Túnez de Marruecos de Turquía de Polonia de Senegal que comprenden en un solo código la materia civil y la materia mercantil no se diga la influencia que tiene el código civil italiano aspectos de un derecho tan radical o tan rígido como el derecho de la Unión Soviética de Rusia el derecho peruano el derecho o los códigos la codificación en Paraguay en Cuba Holanda un país fundamental en este sentido y el gran ejemplo de fusión de la materia mercantil en América Latina lo tienen Brasil lo tienen también de alguna forma Argentina y Colombia concluyo por el tiempo señalando que el fenómeno de transformación de la economía ha determinado la extensión del derecho mercantil a la universalidad de las relaciones en una vida moderna en el San Pugnado entre ellos yo me considero ya dentro de esta de este grupo por la unificación del derecho civil con el derecho mercantil en la materia de obligaciones en la materia contractual y probablemente en algunas partes de la materia procesal se han basado sobre todo en la constatación del que el derecho mercantil ya no se regula solamente por fenómenos del comercio sino que también por un complejo de relaciones de carácter civil pues considero el motor de la vida económica actualmente ya no es exclusivamente la propiedad sino es la empresa nuevas instituciones jurídicas las cuales de alguna forma pueden tener naturaleza civil y naturaleza mercantil nos llevan a pensar en esa regulación basada en el campo económico en la industria sin distinguir si quien participa es o no comerciante la posición favorable y la fusión de estas dos instituciones es el derecho civil el derecho mercantil en una unidad formal que puede ser sustancial no quiere decir ni la mutilación del derecho mercantil ni la mutilación del derecho civil sino en mi opinión significa un crecimiento de lo que en un momento dado considero superado pero que puede retomarse como un verdadero derecho privado y esto trasciende no nada más dentro del derecho civil y del derecho mercantil en México sino a nivel internacional espero con estas ideas sembrar en quienes me escuchan la idea no descabellada de poder unificar algunas de las normas de la materia civil con la materia mercantil en el derecho México agradezco muchísimo la atención que tuvieron para con su servidor muchísimas gracias muchas felicidades muchas gracias doctor Vázquez del mercado muy interesante muy sugerente esta propuesta de poder unificar el derecho privado más allá del derecho civil y el derecho mercantil con un montón de referencias en otros países me ha parecido que ha sido una sesión muy interesante que ha habido una especie de línea de continuidad la constitucionalidad del derecho civil las aportaciones de la doctora Laura Velásquez de igual manera estas sugerencias también sobre la codificación del doctor Martín Eduardo Pérez y esta última propuesta también del doctor Vázquez del mercado bueno pues hemos estamos dando por conclusión a esta mesa y por tanto prácticamente a foro a este congreso habrá por supuesto ahora una momento final 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 de este extraordinario congreso que nos ha convocado a varias instituciones y nos ha dado muchísimo gusto participar entonces bueno si no me lo permiten y sin mayor preámbulo le cedo la palabra a la doctora Laura Velásquez muchas gracias querido Arturo Ramos bueno vamos a pasar a la clausura al acto formal de clausura para lo cual el doctor Jorge Adame Godard nos va a honrar con unas palabras adelante doctor Adame pues yo quiero manifestar mi satisfacción por este evento que ha demostrado una cosa muy importante me parece para México y es que el tema del derecho civil o del derecho privado como le querramos llamar pero que es el tema del derecho de todos los ciudadanos de ese derecho que rige nuestras vidas cotidianas que rige los intercambios de bienes los deberes familiares los préstamos de dinero las herencias las donaciones los legados la propiedad la posesión ese derecho que rige los problemas cotidianos que tenemos todos los hombres todos los ciudadanos de este país y de cualquier otro país del mundo es materia de interés y de un interés especial a veces parece que en México el derecho público se ha llevado las palmas y las grandes aportaciones de la historiografía jurídica mexicana se han hecho en el ámbito del derecho público y con gran éxito especialmente el derecho constitucional el derecho de amparo también en materia de derecho penal pero el derecho privado como que ha quedado rezagado como que ha parecido que el derecho privado es cosa anticuada o bien materia burguesa en fin una sección del derecho que realmente no tiene gran importancia pero veamos en el fondo ¿qué es lo que ocurre? a veces se piensa que la justicia y la lucha por la justicia a la cual estamos dedicados de manera consciente o inconsciente los abogados los juristas se piensa que esa lucha por la justicia se debe de dar en el ámbito de la transformación de la organización política de cambiar la constitución modificar las prácticas de gobierno establecer mayores controles al poder y mayores defensas a los derechos de los ciudadanos se piensa que ahí está la lucha por la justicia y efectivamente ahí está en parte pero si bien se ve el orden político debe ser un resultado del orden social de modo que lo primero es la lucha por la justicia de todos los días la lucha por la justicia en los intercambios de bienes en la vida familiar en las relaciones personales en la propiedad en la posesión es ahí donde se dan la mayor parte de los problemas que sufrimos todos los ciudadanos constantemente muchas veces al día y para que haya realmente una convivencia pacífica en un país no se requiere tanto un orden de gobierno ideal se requiere una vida cotidiana sustentada en el derecho en la que se respeten los compromisos se paguen las deudas se respeten a las personas se mantenga la integridad moral de las personas se evite la difamación la calumnia si efectivamente vivimos un ambiente de derecho privado cotidiano donde la vida está regida por esas reglas tan conocidas y muchas veces tan poco practicadas que nos da el derecho civil si no tenemos eso no vale la pena esforzarse por un orden político superior no se va a mejorar la vida cotidiana porque se mejore la organización política la vida cotidiana debe mejorarse con el esfuerzo de cada uno de nosotros por vivir de acuerdo con el derecho esa es la lucha por la justicia a la cual debemos tender los que cultivamos el derecho privado la justicia de todos los días la justicia cotidiana me parece que el evento de hoy es muy importante porque lo veo como uno de otros puntos de partida para la vigorización de los estudios de derecho privado en el país a partir de este congreso se pueden formar otros coloquios quizás regionales locales donde se estudian temas específicos como puede ser la posesión la servidumbre de paso los gasoductos los contratos de arrendamiento de vivienda los contratos de arrendamiento de obra que están como muy olvidados en la legislación civil mexicana y a partir de esos grupos de trabajo generar opiniones si es posible opiniones comunes sobre esos temas y después de hacer varios coloquios en distintos lugares de la república se puede volver a un congreso nacional como este un congreso donde se traigan trabajos que han sido resultado de coloquios específicos en distintos lugares y donde se puedan manifestar para todo el país lo que se estudió reducidamente entre un pequeño grupo de especialistas en una región o en un lugar determinado veo también en este congreso un punto de partida para que haya más publicaciones de derecho privado para que nuestras revistas especializadas una de las cuales es la revista de derecho privado del instituto de investigaciones jurídicas tengan más material que publicar tengan mejores artículos que publicar y se fomente la continuidad de estas revistas especializadas en materia de derecho civil en materia de derecho privado como quiera llamárselo por eso todo mi para bien me alegro por este congreso me alegro especialmente por la doctora Laura Velázquez que lo ha llevado a cabo ha sido realmente su iniciativa su organización y ella ha logrado conjuntar pues este grupo de facultades de la UNAM la escuela libre de derecho y otras facultades para poder tener este congreso que me parece que está dando buenos frutos y que podrá ser el principio de frutos mejores para nuestra disciplina así que enhorabuena a todos los participantes me parece que hemos hecho una cosa importante en estos días y que hemos terminado con la satisfacción de haber hecho algo bueno pues muchas gracias a todos no me queda más que agregar más que agradecer nuevamente a todos los ponentes a todos los asistentes que han estado a marcha forzada todo el día completo sin descanso entre sesión y sesión y a la facultad de derecho a los profesores de la facultad de derecho que participaron a la FESA Aragón en la organización la FESA Catlán y a la Escuela Libre de Derecho y a los profesores de otras instituciones como el UNITEC la facultad ANAGUAC el TEC de Monterrey también del Poder Judicial de la Ciudad de México del Poder Judicial de la Federación de la Ibero de la Universidad de Viena del Poder Judicial del Estado de Hidalgo el INACIPE la Universidad del Valle de México la Universidad Panamericana y la SALE ANAGUAC PROGRAM Gracias por ver el video.